Pues empezamos el lunes con la fase 2 y bueno, reabrí por la demanda de padres. Pues he decidido abrir porque, a ver, tengo muchas empleadas y esto yo creo que tenemos que empezar a aprender a vivir con esto. Por desgracia es algo que nos ha tocado vivir. Y como tengo papás sanitarios me dan mucha confianza de que esto está evolucionando, de que en el hospital han hecho las pruebas y han salido negativos todos los personales del Hospital de Mérida. Entonces, eso a mí me crea mucha confianza porque si en el hospital que están ahí en pleno auge y no hay contagios ya ni nada, pues, hombre, pues me da la seguridad de que nosotros podemos empezar a avanzar y a empezar a tener un poco de normalidad. Creo que es imprescindible que los niños vuelvan a su rutina porque es que están tristes, es que esto va a traer consecuencias anímicas en los niños. Porque es que ellos están acostumbrados a tener una socialización con otros niños, a jugar y le hemos cortado las alas. Entonces, para mí principalmente era por ellos y por los papás por ayudarlos. Porque yo económicamente no gano nada, al revés, tengo pérdidas, porque sacar a tres personas de un ERTE para mí me suponen unos gastos y encima con los niños que hay no se consigue nada.